El presidente municipal de Atitalaquia, el maestro Lorenzo Agustín Hernández Solguín, dio el banderazo de inicio de obra de la construcción de drenaje sanitario en la Colonia 5 de Mayo, en la Comunidad del Tablón, con una inversión de 1.139.263 pesos, un recurso que será aportado por el organismo de agua Capasma, dirigida por el licenciado Vicente Narváez Ángeles, beneficiando a más de 100 personas. En su mensaje, el alcalde mencionó que está contemplando que esta obra se termine en al menos 30 días, por lo que a mediados del mes de enero estará lista, y refrendó su compromiso con la población para seguir cumpliendo la promesa de llevar todos los servicios a las comunidades del municipio. En materia de obra pública, el municipio sigue avanzando por un porvenir para Atitalaquia, mencionó.